Satánico contra Sangre Chicana Aquí van a salir chispas en esta lucha Dos rudos sensacionales Aparentemente Debe ganar el Satánico Pero Sangre Chicana tiene lo suyo El candado al cuerpo El martillo, nada Hay cuerdas Y el gran Davis interviene Guerra de Sangres y de Motines Así será esta lucha Y naturalmente en esta arena Vibran los corazones de la multitud Esto va a ser algo seco De poder a poder Ganará seguramente la mejor condición física En esta arena A las cuerdas Ah, un tope Y la contestación del Satánico Como nos esperábamos Va a ser esta lucha Ahí está el Satánico Implacable En la arena se sienten Las emanaciones de las multitudes febriles Sangre Chicana en la lona Implacable el Satánico Un luchador completísimo Es el Satánico Claro que ya empieza a hacerse veterano Un acercamiento notable Claro que es ilegal Porque hay cuerda El Satánico pues poco a poco Resbala ya Hacia el ocaso Muchos años en la lucha Pero todavía mucha categoría Y mucha personalidad Cuando quiere es el mejor de los limpios Y cuando quiere es el mejor de los rudos El árbitro Pues tiene que forcejear Porque hay cuerdas La lucha libre Sangre mexicana que hierve Con tumultuosos Herbores mestizos Esto es para mí La lucha libre mexicana La mejor del mundo Pues parece que la primera caída Va para el Satánico Pero Sangre Chicana Es un luchador de esos Traicioneros De ese tipo de luchador De encrucijada Indescriptible Un látigo volador Si emplea la velocidad Podrá vencer al gran maestro Que es el Satánico Si no comete equivocaciones Si no pierde la cabeza En el estómago Le dio la quebradora Casi fue un faul Porque está prohibido Este tipo de quebradora Y en la lona Aprieta con el tirabuzón Hierven las sangres seculares Y como profundas olas Entrechocan en la misma vena Y se rindió Compañero Maroñas Rápida fue la primera caída En favor de Sangre Chicana Si gana otra caída más Veremos una de las chicas Más grandes de la temporada Doctor Tienes mucha razón Mi querido Marqués De Querétaro Don Pedro El Mago Septién Mientras tanto Aquí tienen a ustedes Aquí tienen a ustedes Andrés Richardson Sangre Chicana La mano izquierda De Don Andrés Sobre las Miren lo que está sucediendo Pocas veces se puede apreciar Oficialmente La segunda caída Lo ha iniciado Oficialmente El 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 referí Mi querido Marqués Estamos exactamente En la repetición Si señor Muy bien Don Rigoberto Díaz Bastante bien Esta repetición Muy adecuada Muy adecuada Y ahora si Aquí tenemos La segunda caída Ahí el satánico Estaba diciendo Que no más No más Y aquí Andrés Richardson El de Paredón Chihuahua El de Nuevo Laredo Tiene par de residencias En Paredón Allá en Chihuahua Y en Nuevo Laredo Tamaulipas Una lucha Sangre chicana Y el satánico No es de apuesta Le queremos repetir A usted Y aquí Richardson Se está subiendo Y cuenta Sangre chicana Con un auténtico Paquete En contra El satánico Cuando lo hacen Empurecer Es un ciclón Es un ciclón Es el ciclón Daniel De Guadalajara Jalisco El mejor Luchador mexicano Usted lo está Viendo Es el más Regular El que tiene Un magnetismo Con la gente Singular Y el que ha sido Siete veces Campeón del mundo Consecutivamente Desde la división De los medios Hasta los Semicompletos El rudo Número uno De la nación Andrés Richardson Sangre chicana La mano derecha Recta Esta es una De las cinco Reglas Que nos ha hecho Llegar El gran jefe De la porra Ruda Sergio León El rudo Mayor Si señor Siempre Está en primera Fila De balcánico Dirigiendo A más de Tres mil Aficionados Esta es La segunda Regla No sujetar Ahí aparece La tercera No hacer Contacto Con las cuerdas La cuarta No luchar Fuera de la Plataforma No Extrangular Extrangular Cabalgando Aquí está La cruceta La estaca La estaca Y esto Nadie lo aguanta Si señor Nadie lo aguanta Andrés Maroña Vaya forma De terminar Esta segunda Caída Ahora por parte Del satánico Esto se está Empatando A una caída Y todo Tendrá que Decidirse En la tercera Caída Vaya Momentos En verdad De esta Lucha libre Aquí estamos En los momentos De la repetición Aquí castigaba Aquí castigaba El satánico A sangre Chicana Bien Aquí lo azotó Y estaba Preparando Todo Para que Que viniera La estaca Aquí está El momento Que momento Aquí la pierna Derecha Aquí puede romperse Y aquí rápidamente El gran Davis Dice que esto Termino Bien Aquí se mostró Agresivo El satánico Un hombre Que tiene 17 años Como luchador Profesional Ha llevado Una carrera Ascendente Se ha mantenido En un gran nivel Y sangre Chicana No El estado En la cúspide Ha bajado Ha subido No se ha mantenido Esa es la verdad De sangre Chicana Un hombre Que pudo haber sido El mejor luchador Profesional Mexicano Y todavía Tiene con que Lo que pasa Es que también Los negocios Lo han llevado Fuera De los cuadriláteros Un hombre Muy audaz Muy inteligente Este sangre Chicana Vamos a ver Quien se decide Hacer el gasto En la tercera caída En la tercera caída Y quien se Se la puede acreditar Esta lucha No podía ser De cabellera Contra cabellera Ya que el satánico Acaba de perder La cabellera Hace unas semanas Con el dandy Vaya la golpiza Que se están dando Y se están dando Pero en serio Y aquí solamente Está aguantando Sangre Chicana Esto parece Box Aquí ya Esto ya no es Lucha libre Que ganas Se traían Estos hombres Aquí David Tiene que asistirlos El público Se hace A un lado Y como ha entendido La afición mexicana En verdad El meterse Con los luchadores Creo que los hombres Que se dan a odiar Rápidamente Son los rudos Pero la gente Ya entiende Cada vez más Que ellos están pagando Solamente Una localidad Por ver A estos hombres El pagar un boleto No les da derecho A meterse Con los luchadores Llámense rudos Llámense técnicos Simplemente Ellos salen A hacer su trabajo Ahora bien ¿A qué se expone Un aficionado Que se mete Con un luchador De este tonelaje Pues A ser golpeado Entonces Amigos aficionados Les recomendamos En verdad No se metan Con los luchadores Aquí está castigando Perfectamente Sangre Chicana Al brazo Y también Al cuello Buen acercamiento Estamos viendo Ya el ritus De dolor Por parte Del satánico Pero creemos Que esto No va a ser suficiente Ya los dos hombres Ya se encuentran Mermados En su condición física No es para menos Llevan aproximadamente Ya 25 minutos De intensa lucha Esta es la tercera caída Amigos de Galavision Un saludo Muy afectuoso A toda la gente De habla hispana También en Europa En la madre patria En España Aquí va el satánico Por sangre chicana Pero lo está recibiendo Perfectamente Con esa potente Izquierda Que posee Sangre chicana Aquí Davis Está en medio Y dice Señores Lo que quieran Pero arriba del cuadrilátero El público Está dividido Hay que recordar Que estos dos hombres Son rudos Rudos Pero 100% Satánico Siempre En el bando De los rudos Sangre chicana Como una veleta De un barco A veces rudo A veces técnico Pero ha terminado Por ser rudo En el satánico Se habla de tú Con los de ahí abajo Con los de ahí abajo Cuidado Porque esto ya huele A azufre Aquí Lo está rematando Esto lo tiene que aprovechar A ver si puede terminar A ver si puede terminar Ahí escuchamos El grito del satánico Diciendo que es Hechura de él Vamos a ver Si su alumno No lo supera Y parece que sangre chicana Solamente Ha llevado bien La lucha Davis Hoy por hoy La verdad Uno de los mejores Réferees De México Aquí bajó Del cuadrilátero Muy inteligente Sangre chicana Para descansar Tomar aire Pero Satánico también baja Y aquí está Davis Y esta historia Se ha venido repitiendo En esta tercera caída Por momentos Cae en un bache Y cuidado Lo está cosiendo A golpes Pero ahí Satánico Lo está cazando Con dos patadas Bien conectadas Aquí el derechazo Lo lleva a la esquina Y se ve mal Sangre chicana Aunque reacciona Rápidamente Y ahora El satánico Va Contra las butacas Cuidado Porque ahí puede quedar Aquí Davis Le está pegando A sangre chicana Cuidado Pero sangre chicana No reaccionó Ahí lo va a seguir Rápidamente El público Se levanta De sus asientos Esta lucha Ya es desalmada Nuevamente Lo estrella Y ahora Contra el pavimento Cuidado Vamos a ver Si se levanta Esto ya es Un manicomio La locura Aquí En el embudo De Perú 77 La gente La gente de pie Esta lucha Abajo del ring ¿Dónde vino A terminar esto? Se encuentra En malas condiciones Y aquí el Davis Debería contar Los 20 segundos Y decretar empate Pero Davis Quiere que haya Un vencedor Aquí seguramente Le está diciendo A sangre chicana Que si no aguanta Esto Pues va a terminar La lucha Y a sangre chicana No le conviene Que esto termine En empate Porque este hombre Ha hecho el gasto Aquí ya Lo está deteniendo Y no se puede Recuperar el satánico De subir Sangre chicana Al cuadrilátero Tendría que esperar 20 segundos De no subir Satánico Esto Terminaría Estos hombres Se olvidaron De luchar Y esto Se convirtió En una lucha De poder A poder Nuevamente Davis Esperando Aquí está ayudando Al satánico Pero el satánico Se encuentra En malas condiciones Aquí está diciendo Que se acabó Parece que es lo que Está diciendo Y esto es un empate Vamos a esperar A ver si puede Cambiar de opinión Davis Por el ademán Que hizo Aquí a la distancia Rápidamente Aquí Le van a ir A preguntar Al Davis Que es lo que pasa Porque Sigue Golpeando Sangre Chicana Al satánico Aquí ya Se levantó Danielito Daniel López El satánico Y el otro Es Andrés Richardson Sangre Chicana Ahí se le ven Intenciones Como que Quiere Levantar Levantar Las butacas Esto ya es Un manicomio Aquí No hay orden Precisamente Y esto ya Quizás esto Este a punto De terminar Como les comento Ustedes Empatado Ninguno De los dos Quiere Perder Aquí empieza Ya a contar Los 20 segundos Aquí están Contando 7 8 9 10 Y nuevamente Lo lleva A las butacas Sigue el conteo Por parte Del Davis 15 16 17 18 19 Y 20 Se acabó Esto termina En empate